¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Estamos aquí con mi superamiga Anne y vamos a charlar un poquito sobre lo que ella hace. Ella es profesora de yoga y mindfulness y es una persona muy creativa, una persona muy inspiradora y tengo muchas ganas de charlar un poquito con ella y conocerla mejor para vosotros aquí escuchando. Así que, ¿te quiere presentar un poco mejor que yo, Anne? Bueno, pues lo has dicho tú, casi todo. Sí, pues nada, que ahora estoy en una etapa donde soy profe de yoga para niños y de mindfulness también y estoy luchando por ello, así que, pues nada, cuando quieras empezamos. Muy bien, muy bien. Pues es muy interesante porque Anne es mi amiga de hace muchísimos años. Nosotros nos conocimos en Sevilla en el año 2009. Así que eso ha sido antes, incluso que yo fui tejedora, antes de tejer y todo. Y sí, llevamos muchos años en contacto y nada, que tenía muchas ganas de hablar contigo aquí en este espacio. Pues mira, primero cuéntanos dónde estás, cómo dónde vives, cómo es tu zona, la geografía, el clima, un poco de tu sitio, tu hogar. Bueno, pues yo vivo en San Sebastián, que es en el norte de España y nada, yo llevo ya viviendo aquí 20 años y es una ciudad, la verdad es que es una ciudad súper bonita, eso sí. Es bastante accesible, diría. Y luego, que es una ciudad también muy segura, tenemos el mar a un lado, el monte, entonces es como muy completa por ese lado. Si tengo que decir algo, por ejemplo, bueno, el clima a mí me gusta porque el clima es, pues bueno, no es el Mediterráneo, es el Atlántico, entonces el clima es, pues eso, pues lluvia, mucha lluvia y luego, pues nada, Nicole, ¿empezamos otra vez? ¡Que no! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! Que sí, que hay lluvia, pero eso está bien porque hay momentos de relax en casa y... Sí, eso es, eso es. Y nada, a mí me gusta la ciudad, lo que pasa es que veo que se está volviendo muy turística. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que todo España, un poco. Lleva ya... Lleva ya dos, tres años, ¿sabes? Como que cada vez vienen más turistas y más turistas y más turistas y la ciudad está como cambiando de identidad, está perdiendo su identidad, su sello. Entonces, eso me da pena porque yo cuando vine hace 20 años sí que es verdad que, por ejemplo, la parte vieja es lo típico aquí de San Sebastián, los pinchos y todo eso, ¿no? Pero es verdad que está lleno de bares, pero antes los bares tenían como más... Era como más tascas, ¿sabes? Que a mí me gusta. Y ahora todos los bares son iguales, las mismas luces, la misma estética y es porque al final está todo guiado hacia el turismo. Y están abriendo muchos hoteles, derrullendo, por ejemplo, pues patrimonios así como históricos o que tienen como una historia detrás, ¿sabes? Y me da mucha pena porque al final se está convirtiendo como en un Madrid o Barcelona, que me encanta, pero no es esto. Claro. Es pequeñito y luego están haciendo el metro también que no necesitamos, que es también pues un poco para los turistas. Entonces, me da mucha pena porque tengo amigos que se están yendo de la ciudad porque también los precios han subido y es un poco la crisis que tenemos durante... Bueno, pues hace dos, tres años que he empezado esto a subir así de manera fuerte. Pues qué pena que aún no he venido a visitarte. Es absurdo, pero ya se va cambiando la ciudad y cuando yo llegue ya es otra cosa. No, pero sí, ya cuando se acabe todo este locurio de año, a lo mejor se puede permitir algún viaje al norte. Ya por fin, que tengo muchas ganas de venir. Y bueno, pero aunque la ciudad... Yo creo que todas las ciudades, no es solo aquí en España, yo creo que todas las ciudades ya estamos entrando en un mundo bastante globalizado. Pero bueno, este año ya ha marcado un cambio porque nos ha prohibido eso de viajar y todo. Entonces, vamos a ver cómo seguimos. Pero bueno, teniéndose a Sebastián, lo que yo imagino es que tienes ahí la naturaleza y mucho verde por la lluvia y por el clima y el océano. Como la playa y tener todo esto, como el verde. Lo bueno es que tenemos tres playas, tenemos el monte y está como súper fácil, ¿sabes? Entonces es como, es una mezcla entre ciudad y naturaleza. Y es una pasada, a mí es lo que más me gusta. Entonces, que tienes esas opciones, ¿no? Que no estás en Madrid, en Barcelona, que es todo como yo no puedo vivir allí. Y entonces aquí tienes la naturaleza. Y entonces es como, vale, tengo el ruido de la ciudad, pero puedo estar en la naturaleza en tres minutos, por ejemplo. Exacto. Qué bien. Claro. Y eso, hablando de tener estos escapes, ¿no? Como la manera de irte al monte o irte a la playa. Eso seguro que te ayuda con, bueno, con tu trabajo y también con la creatividad y todo. Me imagino, yo por mí, si me siento como un poco mal o algo, me voy andando hacia las zonas verdes de aquí de Granada y me ayuda a limpiar y pensar en nuevas ideas y tener ideas para proyectos y todo. Al final la naturaleza es como súper inspiradora para mí también, ¿no? Y quieras que no, dices, joder, el monte me encanta, pero el mar también, ¿sabes? Y, guau, y es que digo, guau, si yo estoy mal, por ejemplo, o si necesito inspiración o lo que sea, tiendo más o en esta época tiendo más a ir hacia el mar. Igual me tira más a ir hacia ahí. ¿Por qué crees eso? Ojo, es que el mar tiene una... a mí me tranquiliza mucho y noto, ¿eh? Y el monte también, pero el monte es como que me da otra sensación, no sé. Pero el mar es como que yo voy como muy revuelta, tal, y es verdad que voy ahí, me baño o voy paseando por la orilla y, guau, noto que bajo, ¿sabes? Como que me calmo. Y a veces también cuando veo las olas, ¿sabes? Como hay... porque a veces hay unas olas que flipas. Entonces, me encanta también sentir esa sensación de... No sé, es como que todo se mueve, ¿sabes? Que todo se mueve, que está ahí, que está vivo, ¿sabes? Y eso me encanta, esa fuerza, sentir esa fuerza del mar, que me parece una pasada. Y ver las olas y estar ahí y empaparte de esa fuerza. Y me gusta, no sé, es como que necesito ir al mar casi todos los días. Y voy casi todos los días, ¿eh? Si llueve, si hace bueno o si hace malo, me encanta, sí, la verdad. Y es esta constancia, ¿no? Como el mar siempre, siempre está haciendo sus movimientos, nunca para. Está siempre en movimiento y esto... ¡Qué bonito! Es algo que yo he hecho muchísimo de menos de Nueva York. Donde yo nací, estuvimos a 10 minutos de la playa. Bueno, en coche. 40 en bici. Pero estaba más cerca que ahora en Granada. Pero, bien, qué bonito. Pues cuéntame un poquito sobre tu trabajo como profesor de yoga y todo. Y tú, no sé, cómo y cuándo empezó todo lo que haces ahora de ser yogui. Ojalá, ¿eh? Fue una yogui. Me falta mucho. Yo creo que empezó cuando... Bueno, te conocí a ti. ¿Te acuerdas que yo estaba haciendo un curso de butó? ¿De danza butó? Sí, cuéntanos de eso porque eso es chulísimo. Yo siempre recordaré tu baile ahí en la Plaza de San Marcos, en Sevilla. Guau, era increíble porque tú, yo te conocí y tú me decías, sí, estoy haciendo un curso de baile. Pero no imaginaba lo interesante, impactante e increíble que era esto. Así que cuéntanos qué era. Bueno, a ver, yo había empezado a hacer danza contemporánea aquí en la Casa de Cultura y me encontré con una profesora súper buena que me habló de esto, de la danza butó, que es una danza japonesa, que tiene que ver con las sombras y las luces. Y bueno, es un trabajo súper profundo, un trabajo como meditativo, pero que trabajas de manera muy profunda. Y luego se trabaja con imágenes, se trabaja con zonas del cuerpo. Es un trabajo muy interesante. Y entonces ella me dijo, mira, pues yo hice esto en Copenhague y entonces tú puedes investigar a ver si te interesa o si no o tal. Y nada, y me puse a investigar y entonces vi que en Sevilla había un curso de formación de butó. Y dije, venga, lo dejo todo porque yo vengo de ser maestra, o sea, de estudiar magisterio. Entonces lo dejé todo y dije, venga, voy a Sevilla a hacer este curso, que duraba como seis meses. Y fue un curso muy duro porque era muy físico, tenemos que estar entrenando todos los días dos horas, tal. Entonces es como que preparas el cuerpo para hacer todo tipo de movimientos. Para que esté como libre, para hacer cualquier movimiento fuerte, flexible. Y entonces, bueno, pues hay un trabajo ahí previo súper fuerte. Y luego se trabaja mucho con la poesía, con las imágenes. Entonces es un trabajo muy completo. Y yo empecé luego a investigar por ahí. Trabajábamos también con este profesor en yoga, el tai chi. Y luego hacíamos meditaciones sufís. Bueno, hacíamos como, íbamos a meditar también por ahí en la calle. O sea, hacíamos de todo. Era como un proceso de investigación constante. ¡Wow! Era súper interesante. Para mí fue súper duro, pero súper interesante. O sea, yo aprendí mucho. Y es verdad que ahí es como que cuando hacíamos yoga había como una liberación para todas. Porque, claro, era tan duro aquello que cuando hacíamos yoga era como que todo se suavizaba también un poco. Claro, veníamos de todo el rato pa, 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 pa. Y bueno, cuando hacíamos yoga, pues ahí era como, uff, qué bien, tal, ¿no? Era como otra energía. Y yo me acuerdo que ahí empezó como un poco el gusanillo. Y luego ya cuando vine otra vez aquí, empecé un poco a investigar. Una amiga me dijo, oye, mira, que estoy haciendo yoga con una profesora, si quieres. Y yo, va, no, yoga no, porque es como muy tranquila, no sé qué. Y ya empecé yo con esas cosas. Y entonces dije un día, venga, voy a probar. Porque le veo también a mi amiga que dije, venga, pues lo pruebo. Y empecé en una clase que era bastante, era vinyasa, creo. Vinyasa o rock, no me acuerdo, creo que era vinyasa. Bueno, y nada, y me enganchó. Y entonces empecé a investigar, investigar, investigar. Y sí que hice cursos, formaciones. Pero como yo vengo del mundo infantil o, bueno, soy profesora, pues sí que es verdad que me he picado un poco la curiosidad para hacer la formación de yoga niños. Y entonces ya ahí empecé, pues haciendo formaciones de yoga niños, mindfulness. Y nada, y estoy encantada de la vida con eso. Sí que es verdad que me parece complicado porque es difícil enseñar yoga. Me parece muy complicado. Y a los niños igual incluso más porque hay como más factores que tienes que tener en cuenta. Pero bueno, ahora estoy por una parte con ese trabajo y por otra parte me apetece también entrar dentro de los coles a dar mindfulness también para profes, para padres y un poco ampliar eso. Es que me siento como que, bueno, primero que para los niños yo creo que es muy importante que aprendan esto de pequeño porque mi entender de yoga es como una forma de reaccionar a la vida y una forma de moverte en el cuerpo y todo y de respirar y reflexionar. Así que creo que está muy bien que la gente empieza muy joven con esto. Y también lo de mindfulness, que voy a hacer una pregunta de describir qué es para aquí el mindfulness. Pero de lo que yo entiendo, que también creo que eso es muy bueno para los profesores, para los padres y más ahora mismo. Que ahora que estamos un poco estresados con todo lo que está pasando entonces acudir a esas herramientas para nuestro bienestar. ¿Y el mindfulness? ¿Eso qué tiene que ver con yoga? A ver, realmente yo creo que son técnicas que te ayudan a estar mejor. Entonces sí que es verdad que a mí me gusta como investigar cosas diferentes, ¿no? Pero al final todo nos lleva a lo mismo, que al final es estar presente, estar aquí, estar en tu cuerpo a gusto, ¿no? Y todo nos lleva a eso. El yoga te lleva a estar presente a través del cuerpo. Y la meditación, bueno, el mindfulness también. O sea, son técnicas para que salgas de tu automatismo y para que estés cada vez más presente en tu vida, ¿no? Entonces al final dices, claro, es que si yo no estoy presente me estoy perdiendo la vida también, ¿no? Y entonces son diferentes técnicas para que tú estés cada vez mejor y dejes también tu historia personal y digas, bueno, pues voy a intentar cada vez conocerme más, porque el yoga es un camino de autoconocimiento y el mindfulness también, y intentar apostar por uno mismo también, ¿no? Cuidarse y apostar por uno mismo y decir, vale, pues voy a intentar estar cada vez mejor, quitar los patrones que tengo, intentar aceptarme como soy, porque el mindfulness también se trabaja mucho la compasión por uno mismo. Yo creo que la base del mindfulness es la compasión, porque si no hay compasión pues tampoco hay eso, ¿no? Igual empezar también un poco por ahí, por quererse a uno mismo, ¿no? También y cuidarse. Y entonces yo creo que al final son herramientas de autocuidado. Yo por eso también me gusta trabajar, porque al final veo que tanto con el yoga como con el mindfulness al final te pone mucho en contacto con toda tu personalidad y con todas tus historias. Porque, por ejemplo, en yoga en una asana se ve tú cómo reaccionas ante la vida, si realmente dentro de una asana que es difícil no apuestas por eso, o te quedas atrás, o haces demasiado, es que se ve todo en una postura. O cómo estás, si no estás, por ejemplo, presente en la postura, estás a otra cosa, también ya la postura pierde valor. O sea, se ven un montón, un montón, un montón de cosas. Y al final yo creo que son como legados que nos han dejado la gente sabia que tenemos que cogerlos. Y ahora más que nunca, ¿sabes? Y bueno, a mí me parece un mundo que nunca se acaba, que siempre aprendo un montón, que hay mucha gente sabia que ha escrito y que al final me parece como, para mí es como una joya. ¡Guau! Entonces, sí, es como una joya que está ahí, que ha habido gente que ha dedicado toda su vida a eso, ¿no? A investigar y hacer estas cosas y a profundizar y a ver qué hay detrás de todo lo que somos, ¿no? Y me parece súper interesante, la verdad. Y creo que cada vez nos lleva todo, toda esta crisis, a conocernos a nosotros mismos. A qué hay detrás, a si existe o no, algo más, ¿no? Pues todo esto, todo esto al final se trabaja. Si quieres trabajarlo, claro. Y al final yo apuesto por un yoga un poco más profundo y no tan comercial. Y no quedarse solo en la sana, en la postura. Claro, la sana es la postura. La postura, sí, eso es, la postura. ¡Guau! Ir más allá, ir más allá, sí, profundizar en eso, sí. Es hermoso escucharte hablar de ello, me encanta. Y lo veo mucho paralelo o muchas cosas en común con lo que es tejer, ¿no? Total, total, sí, 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 sí. Está ahí como, hay mucho mindfulness en cada punto que estás haciendo y a lo mejor es un reto hacer algunas cosas del punto o conocerte y decir, mira, tengo que ir para atrás. Que a lo mejor hoy no ha sido buen día y me he hecho muchos fallos porque no estaba pensando bien y tener compasión por ti mismo y decir, bueno, no pasa nada, vamos a deshacerlo y hacer las cosas bien. Sí, yo creo que al final tejer es otra manera de estar presente. Yo cuando hago algo o cuando hago alguna manualidad estoy ahí, ¿no? Y al final es eso. Lo que pasa es que yo creo que todo eso te ayuda para la vida, ¿no? El tejer también, el estar presente ahí te ayuda a prepararte para luego también estar en otras partes de tu vida presente, ¿no? Que quiero decir que al final todos son como preparaciones para que cada vez estés más presente en tu vida. Exacto, exacto. Y unos se tejerán y para eso será porque tú haces como meditación en movimiento, eso también es meditar. Y otros harán de otra manera, otros irán a la huerta y para ellos será eso. O sea, te quiero decir que no solo hay una cosa, el yoga o la meditación, sino que todo puede ser realmente meditativo. Todo puede ser válido. Si estás ahí, ya estás. Lo que pasa es que es verdad que como estamos a tantas cosas que al final igual necesitamos como adoctrinar más la mente y entonces eso nos ayuda. Pero lo fantástico es el día, eso tener, estar todo el rato como presentes, ¿no? Como cuando estamos tejiendo también comiendo, como estamos pues todo, ¿no? Al final, pero lo difícil. Poco a poco. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Claro, pero también veo que va muy bien juntos lo que es la acción de tejer y también las sanas, las sanas se dice, los movimientos, las posturas de yoga. Porque a lo mejor nos quedamos como en un movimiento, si no estamos relajados y pensando en nuestro cuerpo, nos podemos hacer ánimo. Entonces, hacer los estiramientos y a lo mejor practicar en la estiría, como se dice, en el mat. Sí, en la familia, sí. Sí, sí, sí. Y haciendo los movimientos de yoga, a lo mejor nos puede ayudar con nuestros ratos de tejer para no hacer un baño, para estar presente en el cuerpo cuando estamos haciendo. También. Y no olvidar el cuerpo al final, ¿no? Y está guay, tú puedes tejer un rato y ves que te estás como cargando y puedes hacer unas posturas de yoga. Y la cosa es no hacerse daño también, ni en uno ni en otro. Exacto, exacto. Claro, ni tejiendo, ni en la postura, que al final no se trata de eso. Se trata de coger el equilibrio y escuchar, escuchar. Yo he empezado a hacer, intentar hacer una práctica cada día, ¿no? A lo mejor salto un día por algo, por otra cosa, en el solisticio de verano. Así que llevo ya como casi medio año, ¿no? Bueno, estamos ya a la mitad de otoño ahora. Pero al principio noté que me dolían mucho las muñecas. Como que lo tenía la muñeca muy débil o algo. Pero ahora como de llevarme unos meses haciéndolo y haciendo las posturas y todo, como me noto como que ya no me duela cuando hago las posturas. Y me siento como que eso está bien porque a lo mejor estoy fortaleciendo el otro músculo. Si esto me puede ayudar cuando me siento una hora y media a tejer y moverlo. Claro. Movimientos repetitivos. Al final son movimientos a veces que no lo haces normalmente. Y entonces viene muy bien también para reforzar zonas y para descubrir que hay otros músculos, ¿sabes? Porque al final hay músculos que no los utilizas. Y dices, jo, pero es que tengo cuerpo, tengo, ostras, siento esto. Esta zona es que yo no la sentía, ¿no? Y al final ahí vas como investigando. Y es una gozada sentir el cuerpo también. Sentir todas las partes, tal, investigar, decir, ay, pues parece que esto no, voy a probar por aquí o investigar, ¿no? Porque también yo creo que en el cuerpo hay un montón de historia personal de cada uno. Como que se va acumulando muchas cosas. Y también con el yoga lo que haces es como quitar esa tensión, ¿sabes? Como quitar, vas soltando cosas, vas soltando nudos, historias que tienes como pegadas ahí en todo el cuerpo. Y ayuda mucho a eso también, a liberar. Ya. Eso es algo, yo sigo una profesora de yoga en YouTube, en videos, y eso es algo que a veces habla. Ella dice, mira, en esta postura puede que te venga un recuerdo, te venga algo, porque estás moviendo alguna parte de tu cuerpo que, como tú dices, que a lo mejor hay algo pegado ahí. Y lo puedes soltar en ese momento y es muy interesante. Pero es verdad que a lo mejor haces un deporte y te va a hacer senderismo un día y el día siguiente dices, wow, yo nunca sabía que tenía ese músculo y ahora me duele. Y ir despertando esa parte de tu cuerpo. Qué bien. Me están entrando ganas de hacer más yoga esta tarde. Me voy a dedicar un ratito a hacer... Te vas a oponer a hacer yoga. Bien. Y tú llevas mucho tiempo estudiando toda la historia de yoga y la filosofía. Y me ha hecho pensar, cuando estaba hablando desde el principio de tu aprendizaje y empezando con el baile japonés, ¿no? Y que eso piensa mucho en la luz y la sombra, ¿no? Yo creo que lo que tú me has explicado el otro día, que yoga también tiene que ver con las dos partes del cuerpo y un poco hacer una... Nivelar, hacer un equilibrio de las dos partes. Y estamos hablando de este tipo de respiración, ¿no? Que va en la nariz de un lado a otro lado y... No sé. Es muy interesante. Yo creo que es un... Como tú dices, que puedes seguir estudiando y investigando porque hay muchísimas cosas y siglos de muchísimos años de gente investigando y escribiendo sobre todo. Es muy interesante y nunca se acaba, ¿eh? La verdad. Entonces, sí, la verdad es que es una pasada. Es una pasada. Yo creo que al final también hay que meterse y hay que estudiar y hay que... Hay que ir como a la esencia un poco del yoga. Yo creo que ahora igual está todo como más hacia lo exterior, diríamos. Como hacer una postura bonita y tal. Entonces hay que ir como más a la esencia y estudiar más, yo creo, que filosofía. Es lo que creo yo, ¿eh? Y a mí me cuesta a veces porque no lo entiendo y... Y lo que entiendo no sé si quiere decir así, de esa manera. Pero bueno, yo es verdad que voy a clases de yoga, a una clase de yoga aquí de San Sebastián. Y mi maestra es una pasada porque ella da filosofía de yoga en sus clases. Y entonces esa filosofía te ayuda luego a ponerlo en tu día a día, que es lo interesante del yoga también. O sea, que no solo la postura y tal, sino para qué me sirve todo esto en mi día a día, ¿no? Y ella nos da un montón de propuestas, de ejercicios, de preguntas para pensar sobre la filosofía yógica. Y yo creo que es lo más interesante para conocerse a uno mismo. Y entonces me gusta porque ella... Yo he estado en muchas clases, pero nunca había estado en una clase donde daban filosofía yógica. Y ella lo hace. O sea, que al final se trabaja la filosofía yógica, se trabajan las posturas, se trabaja la respiración. Y una pequeña meditación. Pero me parece súper interesante porque al final es como trabajar todo lo que nos pasa, ¿no? El desapego, bueno, pues cómo te comportas durante la vida, todo al final. Y eso al final te ayuda. Te ayuda. Porque es como... Como... Como pildoritas, ¿sabes? Que te da para decir, joe, pues es verdad que no me he dado cuenta de esto, ¿no? Y con esta lección me estoy dando cuenta de que a lo mejor si me pasa esto otra vez, pues tengo que ir hacia ese lado, ¿no? Y son como recordatorias todo el rato, recordatorios de hacia dónde puedes encaminarte mejor en tu vida. Conociéndote a ti mismo, viendo las cosas igual desde fuera, observándote, ¿no? Y al final es como hay una tendencia que siempre es como que los demás tienen la culpa de todo. La culpa o la responsabilidad, ¿no? Y lo que te hace todo eso es, no, no, yo. Yo, yo. Al final es un autoconocimiento. Exacto. Sí. Qué interesante. Entonces, tú vas a esa clase de yoga y ¿cómo es tu día a día? Tú vas, estás dando clase, también tú vas a ir a una clase de otra maestra, vas a la playa, ¿cómo es tu día? Pues, a ver, mi día a día es, yo me levanto sobre las 7, medito una hora en la mañana. ¡Guau! Muy bien. Sí, medito una hora, luego hago mis ejercicios de yoga, luego me pongo a estudiar también, pues si tengo alguna clase, pues estudio para la clase o preparo la clase o, bueno, estoy como en otra formación de yoga para niños también. Estoy terminando mi máster y que ya estoy en las últimas, pero bueno, y hago esas cosas, ¿no? Pues según que tenga pendiente, pues hago una cosa u otra. Luego, es verdad que intento tomar un tiempito para mí, entonces digo, vale, pues estudio, voy a la playa, hago, yo qué sé, pues a lo mejor voy a unos parques de aquí con un libro, doy mis clases. Luego, intento estar con alguien, lo que pasa es que ahora es un poco difícil, ¿sabes? Porque claro, sí, al tener esto y claro, yo estaba acostumbrada a trabajar en un cole, entonces claro, ahora tengo menos trabajo. Y entonces pues intento también no perder como el hilo con la gente, ¿sabes? Porque ahora estoy con menos gente. Entonces intento luego después de mis clases quedar con alguien, medito otra vez y ya está, luego me voy muy pronto a la cama, hacia las 10 ya me voy a la cama. Así que más o menos ese es mi día, así como muy tranquilo, ¿eh? Entre semanas, sí. Y tus meditaciones, tú me dijiste una vez que lo tiene algunos grabados, ¿verdad? De tu meditación. ¿Están disponibles para la gente? No. Creo que eso es muy interesante, a lo mejor, poder estar tejiendo y escuchándote a ti guiando una meditación. Bueno, a lo mejor no tejiendo otra vez, pero para estar bien. Pero bueno, si algún día lo tienes público, eso yo creo que, por lo menos para mí, a mí me gustaría tenerlo porque eso es muy bonito. Yo he hecho meditaciones para niños, entonces he hecho un montón porque sí que en el confinamiento tenía como otros grupos en el WhatsApp de niños que me venían a clases y todo eso y sí que he estado como grabándome vídeos a mí misma y mandando los audios a grupo. Pero para adultos es verdad que ahora igual empiezo a hacer algo. Sí, sí. Porque sí que hay gente que quiere empezar a meditar, igual hago clases particulares también. Entonces sí que voy a empezar igual poco a poco por ahí porque quiero como trabajar en diferentes frentes, ¿no? Exacto. Con diferentes, sí, no solo con niños sino con adultos también, sí. Ay, ya, está muy bien. Bien. Y, ¿qué más te iba a preguntar? Ah, quería comentar una cosa que me parece muy bonito. Que yo como tejedora estoy siempre intentando tejerme, lo único, la única prenda que no tengo tejido por mí es un gorro. ¿Y sabes por qué? Porque tengo el mejor gorro de todo que me lo has regalado tú hace 11 años. Ah, ¿qué tienes con ese gorro? ¡Qué bueno! Sí, lo tengo, lo he perdido una noche y he vuelto a la fiesta a buscarlo y era... Pero aún lo tengo después de tantísimos años y yo creo que alguien lo ha tejido porque casi seguro que eso está hecho en mano. Era una señal para ti, Nicole, para que empezases a tejer. Sí, sí, sí. Y lo tengo y siempre digo, bueno, debería tener un gorro esto por mí y siempre intento hacerlo y nunca me salen bien. Como que tengo algo, puedo hacer gorro para otra gente. El otro día hice uno para mí que estaba súper contento porque digo, es súper suave y todo. Pero mira, lo he quitado de la aguja y es gigante. Me encanta. Es súper, súper grande. A ver si lo puedo arreglar y te lo mando a ti y así tienes... Ah, perfecto. Sí. Encantará tenerlo. ¡Qué bueno! Pero esa es la mejor y siempre cuando lo pongo pienso en ti y digo, ¡qué guay! ¡Qué bueno! Que aún lo tengo aquí, pero es la mejor. Y es de lana, es súper calentita y lo tengo desde Sevilla. ¡Qué bueno! Pues, sí, lo que sí quería comentar era como que vosotros al final sois como muy creativas, ¿no? Y que estéis todo el rato pues diciendo, venga, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Pendiente. Ya voy con mil proyectos en la cabeza para esto ya hasta enero, ya planeado de lo que voy a hacer. Sí, y a mí me gusta mucho la creatividad. Yo creo que es lo que nos salva de casi todo, ¿sabes? Y no le damos la importancia que tiene, pero crear es como una, no sé, una pasada. Es como una fuente de todo, ¿sabes? Donde empieza todo realmente. Y es verdad que yo siempre me he movido también por la creatividad. Siempre en mis clases utilizo un montón de cosas creativas. Y es verdad que animo a todo el mundo a que sea creativo. Y que ser creativo no tiene que ser como que hagas la capilla sistina, sino que puede ser cualquier cosa que tú creas. Al final, lo que... Al final, yo no sé, cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, que al final todos tenemos esa capacidad de crear y que la gente se piensa que ser creativo es que tienes que ser artista y no es así. Es como un poco decir, es que yo creo que estamos siempre creando, creando proyectos, ideas todo el rato, ¿no? Y que a lo mejor hay que quitar ese miedo a la creatividad. Es decir, es que yo no valgo, es que no, hazlo, ¿no? Hacerlo. Y yo siempre en mis clases siempre voy con esta idea. De venga, venga. Porque creo que al final es un poder de cada uno. Y cada uno tiene ese poder. Igual unos tienen más, menos, o tienen más habilidad para crear que otros. Pero todo el rato estamos creando, ¿no? Estamos creando nuestra propia vida. Entonces, sí que creo que es importante eso, ¿no? Vosotros, por ejemplo, que utilicéis mucho la creatividad y que creo que al final todo el mundo debería de darle importancia a su propia creatividad, ¿no? Y yo sé que tú eres muy creativa también a hacer cosas con las manos. Yo recuerdo que también eso sí que tras la década lo he perdido. Pero recuerdo unos pendientes que me has hecho. Que incluso esos me recuerdan, porque eran que colgaban y tenían una bolita rosa así. Sí, sí. Y me encantaban, pero no sé, algún día... No, y justo estaba buscando, porque tenía la otra. Guardaba una, porque digo, algún día me pongo solo una. Pero no sé dónde está, pero seguro que lo tengo por aquí. Y entonces tú también haces cosas con la mano, pero tejer, a lo mejor, o pintar, o... ¿Qué cosas haces? O sea, yo es verdad que me acuerdo que desde pequeña me encantaba tejer y me encantaba hacer vestidos. Y hacía unos vestidos, pero con botones, con no sé qué, y lo era como algo innato, ¿sabes? Como una habilidad que tenía yo innata de crear todo el rato, de venga... Y mis padres flipaban, porque yo siempre he sido así, como habilidosa en esas cosas. Y es verdad que, yo digo, es una parte que he ido perdiendo, porque igual me he centrado más en otras cosas. Y me da mucha pena, porque digo, ojo, si me encanta crear, tengo una máquina de coser también. Empecé cuando estaba en Sevilla, yo hacía cosas, hacía pendientes, hacía anillos. Aquí también, y tenía como un puestecito que vendía yo en la calle, cuando se podía. Y me encantaba, me llenaba un montón, y no sé por qué, por circunstancias de la vida, he dejado eso. Y no, creo que ahora es el momento otra vez de, ¿sabes? De empezar. Pues sí, y ya quedamos en el año nuevo, y quedamos para hablar otra vez, y nos enseña todas tus nuevas creaciones. Sí, venga, así me pongo las pilas, ¿no? Sí, 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 porque yo recuerdo todas las cosas que tú, que me has enseñado, que hiciste, y cosas muy bonitas. Así que, pero bueno, como te dices, la creatividad puede salir en cualquier cosa. ¿Cuál cualquier cosa? Estás usando un curso, y cómo dar las clases, o creatividad, o simplemente cómo organizar tu vida, cómo vestirte, cada cosa es creativo. Entonces, puedes salir por muchas horas. Todo al final es creativo, y yo, por ejemplo, en mis clases de yoga utilizo siempre la creatividad, siempre, siempre, siempre. A mí es como mi punto fuerte. Entonces, creo que sí, que al final es como que, a mí, por ejemplo, me salva de muchas cosas la creatividad, ¿sabes? Como de, igual en esta situación que estamos como en crisis, ¿no? Y decir, pues voy a utilizar la creatividad para, yo qué sé, para escribir una idea, o... Porque también tengo ganas de escribir un libro infantil. Y lo tengo más o menos pensado, ¿sabes? Y digo, pues ahora es el momento perfecto para darle forma, ¿no? Hermoso, sí, 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 por favor. Con todos los conocimientos de todo lo que has estado haciendo, yo creo que sabría muy bien. Ya está dicho, otro proyecto que vamos a venir a ver a hablar en el futuro, y ya nos contará. Qué bonito. Pues, sí. Ah, cuéntame otra cosa que siempre me gusta hablar, es de las plantas. ¿Hay algunas plantas que tú te gustan mucho? ¿Alguna planta que lo tiene como en la mente, últimamente? ¿Algo que nos puede contar? A ver, a mí es que me encantan los cactus. Tengo un montón de cactus aquí en casa, y es que me encantan, la verdad. Tengo de todos los colores y formas, y me encanta porque me gustan mucho porque son súper resistentes. Hay unas que son más sensibles que otras. Hay que pillarles el tranquillo. Pero es verdad que de repente, a mí me gusta porque de repente sale una flor. O sea, bueno, es que, ¿sabes? Como que tengo un cactus que, sí, sí, que digo, que igual en tres años no ha dado ni una flor, y es que ha llamado una flor amarilla súper bonita, que además es que no la he, ni he visto crecer. Digo, bueno, ¿qué ha pasado? Son como extraterrestres, por eso me gustan un poco. ¡Sorpresa! ¡Espera un segundo! Voy a enchufar el ordenador, porque si me está diciendo un poco. ¿Segundo? ¡No! Vamos a ver, esto, así. Tú tienes plantas ahí también, ¿eh? Atrás. Plantitas de esta, a ver si se han enchufado. A ver. Yo creo que está bien. Bueno, pues sí, a mí me gustan mis plantas. Hoy estoy tomando mi infusión de gordolobo con un poquito, un paquete de Palsy. Tenía el gordolobo hecho ya de infusión y lo he calentado y lo he puesto con mi Palsy. ¿Qué es gordolobo? ¿Cómo se hace locos? El gordolobo es precioso. Su nombre científico es Verbascum, Verbascum zapsus o Verbascum. Y es una planta que puede que le conozca porque crece en muchos sitios. Es muy gracioso porque es como peludo. Es súper, súper suave, como si fuera terciopelo. Y son hojas muy grandes. Son de dos años. Y el primer año se crece como si fuera un rosal ahí, como mucha, como una rosa ahí abajo, como en círculo, con hojas así de grande. Y a mí me hace gracia porque pienso en las orejas de un lobo. Por eso se llama gordolobo. Yo no sé cómo se llama. Ah, vale, vale, vale. No sé por qué, pero mi cabeza viene de eso. Y es muy, muy suave y luego se crece súper alto en el segundo año y se ponen unas flores amarillas. Y parece como si fuera una vela. Y antiguamente lo cortaba esa parte y lo secaba y lo metía en cera y era como la antocha. Entonces, como que el gordolobo es muy bueno para el sistema respiratorio y para los pulmones. Ah, mira. Entonces, ahora es bueno ir haciendo más fuerte nuestros pulmones. Así que metamos mi gordolobo de vez en cuando y está muy rico. No tiene mucho sabor. En realidad no tiene mucho sabor, pero lo puede mezclar con otra cosa, como ahora lo tengo con dulce, que sí que tiene más sabor. Qué bueno. Sí, 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 sí. ¿Qué más te iba a preguntar, Anne? Ah, una cosa que siempre me gusta preguntar es si hay alguien que te inspira o que admiras últimamente que nos podría recomendar. No sé, como una recomendación. Vale, a ver. Últimamente yo estoy como muy enganchada a la psicología. Ok. Entonces, sí, y la psicología siempre me ha gustado. Y la psicología infantil. Y bueno, estoy escuchando charlas últimamente de un chico que se llama Rafael Santandreu, que es psicólogo. Que ha escrito un libro que se llama Nada es tan terrible. Oh, qué bueno. Qué buen día. Me gusta porque él tiene como esta visión de que nada es tan terrible. Y entonces siempre que escuchas alguna charla está muy guay porque es como no hace falta mucho para vivir y nada es tan terrible. Y me gusta un poco esta filosofía, ¿no? De vivir. Realmente, él hace mucho hincapié a lo que nos decimos, ¿no? A nuestra voz interior, a esta vocecilla que está ahí. Y entonces de qué es lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y el hecho de que se puede cambiar ese discurso. Y me parece como interesante y estoy últimamente con eso. Y luego estoy también como un poco inspirada por... Hay un tema que últimamente me tiene como enganchada, que es las personas PAS, que son las personas altamente sensibles. Y entonces me gustaría, porque estoy investigando un poco sobre este tema, de los niños también, que son los NAS, niños altamente sensibles. Y me gustaría hacer como un proyecto de mindfulness y yoga para este tipo de niños, ¿no? Y estoy un poco enganchada ahora con este tema. Y tengo aquí un libro, espera, que te voy a enseñar. Este tema, yo creo que hay mucha gente que... Yo quiero decir que sufren de eso, pero yo creo que no tiene que ser un sufrimiento. A lo mejor puede ser algo que lo puede usar para positivo. Claro, es este libro de El don de la sensibilidad. ¿No? El don de la sensibilidad, ¿ves? Y entonces estoy aquí, pues, investigando un poco sobre este tema, porque sí me gustaría como trabajar más en profundo con esto. Sí, como trabajar un poco también en estos niños, porque yo sí que he tenido niños NAS. Y yo creo que soy una persona altamente sensible también, entonces creo que podría ayudar también a este tipo de niños para que el mundo no sea... Para que no nos abrume tanto a veces y para poder gestionar y para poder dar herramientas a esos niños cuando igual todo sea tan intenso, ¿no? Para que no sea todo como... Para que no nos desborde las emociones. Y el yoga ayuda mucho a eso, ¿no? Y el mindfulness también. Al final, cada uno tenemos una tendencia, pero es verdad que podemos equilibrar esa tendencia. Entonces, estoy un poco investigando como líneas de psicología también, que tienen que ver un poco con esto. Y así estoy. ¡Qué bien, qué bien! Me encanta. Me encanta todo tu trabajo y todo lo que estás haciendo. Y cuéntanos dónde la gente te puede encontrar. Yo dejaré todo abajo, pero... Otra cosa, sí, otra cosa. Que también sigo a... Bueno, unas cuentas de Instagram que me gustan mucho, que es Viviana Monge. Ok. Y David Testal también. Y que es gente que trabaja mucho, que habla también mucho del subconsciente, ¿sabes? Y me gusta porque es gente como muy abierta de mente y que habla de cosas que normalmente no solemos hablar. Y me gusta mucho. Y para mí son inspiración también. ¡Qué bien! Pues te voy a pedir que me dé los links de eso y así lo puedo incluir aquí porque siempre es interesante tener nuevas personas para tener otro punto de vista a la vida. Sí. ¡Qué bien! Súper. ¡Qué bonito! Pues, otra cosa que nos quiere compartir. Yo creo que ha sido muy bonito hablar contigo y me ha encantado tus reflexiones. Es de todo. Y me siento bastante inspirada ahora haciendo cosas. ¡Qué bien! Pues nada, que al final yo creo que hay que seguir, ¿no? Que hay que seguir, Nicole. Que hay que seguir investigando, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir creando. Y ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Sí. Y hay que cuidarse mucho, conocerse mucho. Y yo creo que hay que también ser muy compasivo ahora con uno mismo y con los demás. Muy importante. Muy importante. Sí. Oh, muchas gracias por todas tus palabras y todo. Y por estar aquí con nosotros un ratito tejiendo, escuchando la conversación. Y nada, pues, te dejo tu información abajo y la gente se puede poner en contacto contigo, por ejemplo, si quieren más información o saber lo que está ahora. Porque a lo mejor alguien ve este vídeo en un año y a lo mejor tú tienes otras cosas que estás ofreciendo o... Así que dejaré tu información para que nos podamos poner en contacto contigo. Ver dónde estás y qué estás haciendo ahora. Perfecto. Ok. Pues un besito y buenas noches, buenas tardes, buenas a todos. Eso. Nuevamente, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Chau.